No vamos a hablar solamente de desinfección de colegios, de cosas básicas que se suponía o se nos presuponía que debíamos hacer. Desde el área de participación durante el confinamiento todos los días se llamaba a los vecinos y a las vecinas a través de los distritos para preguntarles cómo estaban, si necesitaban algo para paliar esa soledad tan grande y ese miedo que la ciudadanía ha sentido, sobre todo en las personas más mayores. La garantía alimentaria al cubrir los suministros básicos para una vida digna.